Por mucho que pise firme Se te vio que era el suelo Y cuando ya he tocado a fondo Yo me sacudo y levanto el vuelo Me regocijo en mi pena Venga a quedarme vacía Me englorio de cosas ricas Y no me espero en la vía Y toda esa señor Lo quiera o no lo quiera ¿Qué le vamos a hacer? Y es que la vía es Como un cacho también ¿Qué le vamos a hacer? 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 ¿Qué le vamos a hacer?